es tan hábil para hacer eso pero el anzora es más cabrón no, yo en eso el anzora es un puto de cabrón, el 31 es que más usted no sabe para contar yo creo que se lo denle de burlado yo vi en una carta de que los arroyos de 24 de una mierda de la mierda nadie, nadie le saca nada nadie saca nada y va guardando al oro o al 31, no sé cómo puto es al oro el anzora es un puto de la mierda 34 como todo la 25 como se la cagaba